A continuación vamos a ver las características de la herencia de enfermedades autosómicas recesivas. Al igual que las enfermedades dominantes, las enfermedades recesivas son relativamente raras en las poblaciones. En este tipo de herencia, los individuos afectados reciben un alelo mutado de cada progenitor. Por lo tanto, quienes están afectados por la enfermedad son homocigotas. Los progenitores en general son portadores sanos porque tienen un alelo mutado y uno normal en el locus responsable de la enfermedad. Los individuos portadores de un alelo mutado por lo general no manifiestan síntomas de la enfermedad y por eso se denominan portadores asintomáticos. Los portadores heterocigotas de las enfermedades con herencia autosómica recesiva son mucho más frecuentes que los homocigotas afectados. Por eso, ambos progenitores suelen ser portadores sanos. Como se ve en el cuadro de PUNET, una cuarta parte de la descendencia de estos heterocigotas pueden ser afectados. La mitad son portadores heterocigotos sin manifestación en el fenotipo y una cuarta parte serán homocigotas no afectados. Aunque en el esquema se representa a una hija como afectada, es importante recordar que como se trata de un gen autosómico, los dos sexos tienen la misma probabilidad de heredar el rasgo. En una genealogía de una enfermedad autosómica recesiva, como por ejemplo el albinismo oculocutáneo 1A, se observa que el rasgo puede estar presente en uno o más hijos de progenitores portadores, pero no se presenta en la generación anterior. La presencia de estos saltos de generación del rasgo es una diferencia con respecto a las enfermedades de herencia dominante que se manifiestan en individuos en generaciones sucesivas, como vimos anteriormente. La consanguinidad está presente con mayor frecuencia en las genealogías de enfermedades de herencia autosómica recesiva y se representa con una línea doble en estas genealogías. La consanguinidad es el emparejamiento de personas emparentadas, como ser primos hermanos. Las personas que están emparentadas tienen una mayor probabilidad de tener una misma mutación causante de una enfermedad. Por eso, aumenta la probabilidad del nacimiento de un hijo enfermo. Al igual que otras enfermedades genéticas, las de herencia recesiva pueden afectar genes que intervienen en funciones de diferentes tejidos y órganos. Las mutaciones de genes que codifican para enzimas generalmente tienen herencia recesiva. Las enfermedades causadas por mutaciones en genes codificantes de enzimas se clasifican dentro de los denominados errores congénitos del metabolismo. Estas enfermedades tienen herencia recesiva porque la actividad del alilo normal es suficiente para producir niveles funcionales de la enzima. En su conjunto, los trastornos metabólicos de origen genético se presentan aproximadamente en 1 cada 2.500 nacimientos, lo que representa un 10% de las enfermedades monogénicas en los niños. Solamente están afectados individuos con ambos al de los mutados. Como el producto del gen es una enzima, los homocigotas sanos tendrán una actividad enzimática normal del 100%. Los heterocigotas portadores tienen una actividad enzimática reducida y los enfermos, homocigotas para el gen mutado, tienen una actividad enzimática nula o muy reducida, por ejemplo del 0 al 10%. En la actualidad se han clonado muchos de los genes que codifican enzimas causantes de este tipo de enfermedades y se han caracterizado sus mutaciones. También se dispone de pruebas bioquímicas, lo que permite detectar a los portadores y también hacer el diagnóstico prenatal de muchos de estos trastornos. El desarrollo de las enfermedades metabólicas puede producirse de diferentes maneras. Por ausencia del producto final o del producto siguiente a una reacción enzimática, por acumulación del producto previo en el camino metabólico, o puede ocurrir que por falta de la enzima el producto derive de una manera anormal hacia vías metabólicas alternativas y se formen productos tóxicos para la célula. Los defectos del metabolismo del aminoácido fenilalanina permiten ejemplificar estos distintos mecanismos patogénicos y agrupan algunos de los errores congénitos del metabolismo más estudiados. La mutación de la enzima fenilalanina hidroxilasa causa concentraciones elevadas de fenilalanina plasmática y provoca la fenilcetonuria clásica, una enfermedad que puede causar retraso mental severo si no es tratada desde temprana edad. Si la alteración se produce a nivel del paso controlado por la enzima tirosinasa, los homocigotas padecerán un tipo de albinismo, mientras que si la enzima afectada es la oxidasa del ácido homogentísico, entonces se produce una enfermedad leve como es la alcaptonuria. Vamos a ver ahora brevemente estas enfermedades como ejemplo de los mecanismos patogénicos que pueden darse en los errores congénitos del metabolismo. La fenilalanina es necesaria para la producción de tirosina, un aminoácido raro en la dieta que se utiliza para la formación de melanina. Una de las enzimas mejor conocidas en esta vía metabólica es la tirosinasa 1A, que en condiciones normales está activa en los melanocitos que producen la melanina en la piel, el pelo y la retina. Cuando homos alelos de la tirosinasa 1A son defectuosos, no es posible una producción normal de melanina y se produce el albinismo oculocutáneo 1A, que es el tipo de albinismo más frecuente en las poblaciones de descendencia europea. En este caso, el mecanismo que desarrolla la enfermedad es la falta del producto final, ya que no se forma la melanina por ausencia de la tirosinasa. Debe aclararse que las causas de los defectos de la pigmentación en el ser humano son muy variadas, de manera que la herencia de los defectos de la pigmentación puede ser compleja. Si en el camino metabólico de la fenilalanina, la enzima faltante o defectuosa es la oxidasa del ácido homogentístico, se produce una enfermedad llamada alcaptonuria. La alcaptonuria fue la primera enfermedad metabólica identificada y su descubridor, el médico inglés Archibald Garrod, acumió la terminología errores congénitos del metabolismo. Garrod propuso que la alcaptonuria se debía a la falta de una enzima, que desdoblaba el ácido homogentístico y lo hizo en 1908, antes de que se conocieran las bases bioquímicas de la enfermedad. En la alcaptonuria se produce acumulación del producto previo a la reacción enzimática catalizada por esta oxidasa. El ácido homogentístico produce un oscurecimiento de la orina cuando permanece en contacto con el aire y la luz. Es una enfermedad benigna y los pacientes manifiestan con la edad un síntoma que se denomina ocronosis, que es el oscurecimiento gradual de los cartílagos de la oreja y cartílagos nasales, de la esclerótica y de otros tejidos conectivos. La fenilcetonuria es un trastorno que tiene una incidencia de 1 en 10.000 a 1 en 15.000 recién nacidos vivos dependiendo de las poblaciones. En la mayoría de los casos, la fenilcetonuria se produce por mutación del gen de la enzima fenilalanina hidroxilasa, que es responsable de convertir la fenilalanina en tirosina. La fenilalanina acumulada entra en otras vías metabólicas, formando cantidades anormalmente altas de compuestos tóxicos como el ácido fenilpirúvico, entre otros. Estos compuestos tienen efectos neurotóxicos y afectan gravemente al cerebro durante el crecimiento y el desarrollo. La fenilcetonuria debe tratarse con una dieta que restrinja de manera cuidadosa la ingesta de fenilalanina y esta dieta debe comenzar en el primer mes de nacimiento para evitar daños neurológicos irreversibles. El diagnóstico temprano se basa en la pesquisa neonatal obligatoria, que se realiza junto con el de otros errores metabólicos como la galactosemia y la hiperplasia suprarrenal congénita. La detección se lleva a cabo mediante la recolección de gotas de sangre sobre un papel de filtro y en el caso de la fenilcetonuria se analizan por un método microbiológico relativamente simple. Como vimos en el seminario anterior, las mutaciones tienen efectos a nivel molecular que permiten explicar el carácter dominante o recesivo de un rasgo o enfermedad. En las enfermedades de herencia recesiva, la causa que desencadena la enfermedad es la pérdida de función de ambos alelos, ya que sólo los individuos homocigotas para la mutación en un locus determinado manifiestan la enfermedad. Los genes ligados al sexo son los que se encuentran ubicados en el cromosoma X o en el cromosoma Y. Pero el número de genes en el y humano es de unas pocas decenas mientras que se conocen más de 800 genes que se encuentran sobre el X. Por eso, nos vamos a enfocar en las características de la herencia y las enfermedades ligadas al cromosoma X. La mayoría de las enfermedades ligadas al X tienen herencia recesiva. Sin embargo, la clasificación dominante o recesiva en las enfermedades ligadas al X en muchos casos es ambigua debido a los efectos de la inactivación de uno de los cromosomas X en la mujer y también por efecto de la penetrancia incompleta y la expresividad variable. Los cromosomas sexuales humanos son muy diferentes en tamaño y contenido génico. La mayoría de los genes que se encuentran en el cromosoma X no tienen contraparte, o sea, no tienen homólogos en el Y. Las únicas excepciones son las secuencias que se encuentran en las llamadas regiones pseudoautosómicas, que están en los extremos de ambos cromosomas. En estas regiones existen secuencias homólogas entre el X y el Y, sobre todo en la región pseudoautosómica 1, que es la de mayor tamaño. La región pseudoautosómica 1 tiene 2,6 megabases de ADN y es el sitio donde se produce la recombinación entre el X y el Y en la meiosis. Debido a las diferencias de contenido génico entre el X y el Y, se dice que los varones son hemicigotas para los genes ligados al X, con excepción de los que están en la región pseudoautosómica. Como consecuencia de la hemicigosis, todos los genes anormales que se encuentran en el X del varón se expresan en el fenotipo y se manifiesta la enfermedad. En una región del brazo largo del cromosoma X cercana al centrómero se encuentra el gen XS, que es responsable de la inactivación de uno de los dos X en las células somáticas de la mujer, un fenómeno también llamado ionización. Durante el desarrollo embrionario en el macizo celular interno, cada célula selecciona al azar uno de los dos cromosomas X, el materno o el paterno, para ser inactivado. Una vez que se realiza esta selección, todas las células hijas mantienen esa selección de manera que se forman clones con el X paterno inactivo y otros clones con el X materno inactivo. El cromosoma X inactivo forma el cuerpo de VAR, que en condiciones favorables puede observarse como un cuerpo de cromatina condensado en los núcleos en interfase. Como consecuencia de la ionización, las mujeres son mosaicos funcionales para los genes ligados al X. Si bien todas las células somáticas femeninas tienen un cromosoma X inactivo, ese cromosoma no es el mismo en células diferentes, ya que puede ser el materno o el paterno. Este mosaicismo funcional le da una protección a la mujer frente a la presencia de mutaciones perjudiciales ligadas al X. Las mujeres son hemicigotas funcionales para los genes ligados al X y por lo tanto poseen dos poblaciones celulares respecto de esta hemicigosis. El varón, en cambio, es hemicigota obligado en todas sus células y siempre expresa las mutaciones perjudiciales. Aunque la distinción entre herencia dominante y recesiva de las enfermedades ligadas al X puede ser ambigua por efecto de la ionización y de otros fenómenos, se pueden describir algunas características generales de la herencia recesiva ligada al X. En estos casos, por lo general, las mujeres son portadoras y los varones son afectados. Como se explicó antes debido a la hemicigosis funcional del sexo femenino versus la hemicigosis obligatoria que existe en el varón. Puesto que una mutación siempre se expresa en el varón, las enfermedades recesivas ligadas al X son más comunes en los varones que entre las mujeres. No existe transmisión de padre a hijo porque los varones heredan el cromosoma X de su madre. Mientras que un padre afectado transmite la mutación a todas sus hijas. En la herencia ligada al X los riesgos de recurrencia son más complejos que en los trastornos autosómicos y dependen tanto del genotipo de cada progenitor como del sexo de sus hijos. Vamos a ver cómo varían los riesgos de recurrencia utilizando unos ejemplos con los cuadros de PUNET. El tipo de emparejamiento más frecuente con el que se transmiten genes recesivos ligados al cromosoma X es la combinación de una mujer portadora y un varón normal. La madre portadora transmitirá el gen de la enfermedad a la mitad de sus hijos y a la mitad de sus hijas en promedio. Aproximadamente la mitad de las hijas de este tipo de emparejamiento serán portadoras y la otra mitad serán normales. La mitad de los hijos varones serán normales y la mitad en promedio tendrán la enfermedad. El otro tipo de emparejamiento habitual es el de un padre afectado y una madre homocigótica no afectada. Aquí todos los hijos varones serán normales porque el padre solo puede transmitirles el cromosoma Y. Como todas las hijas reciben el cromosoma X del padre todas serán portadoras heterocigotas. Ninguno de los descendientes manifestará la enfermedad dado que el padre transmitirá el cromosoma X a sus hijas y no puede transmitírselo a sus hijos estos riesgos a diferencia de los del caso anterior son cifras exactas y no son estimaciones de probabilidad. Un tipo de unión menos frecuente es el de un padre afectado y una madre portadora. En este caso la mitad de las hijas serán portadoras heterocigotas y la otra mitad en promedio serán homocigotas para el gen de la enfermedad y por lo tanto estarán afectadas. La mitad de los hijos varones serán normales y la otra mitad estarán afectados. Podría parecer acá que se ha producido una transmisión de padre a hijo de la enfermedad pero en realidad el hijo afectado ha recibido el alelo anormal de su madre. La figura representa la genealogía típica de una enfermedad recesiva ligada al X. Este tipo de herencia se caracteriza por la ausencia de transmisión de padre a hijo, la presencia de saltos de generación cuando los genes se transmiten a través de mujeres portadoras y el predominio de varones afectados. Las enfermedades dominantes ligadas al cromosoma X son más escasas que las enfermedades recesivas ligadas al X. Al igual que las enfermedades autosómicas dominantes una persona solo tiene que heredar una única copia de un gen de la enfermedad dominante ligada al X para manifestar el trastorno. Como las mujeres tienen dos cromosomas X cada uno de los cuales es un posible portador del gen de la enfermedad se encuentran afectadas aproximadamente el doble de las veces que los varones a menos que el trastorno sea letal en el varón como ocurre en la incontinencia pigmentaria. Los padres afectados tampoco pueden transmitir el rasgo a sus hijos varones. Todas sus hijas heredarán el gen de la enfermedad de manera que todas estarán afectadas. Las mujeres afectadas suelen ser heterocigotas y por lo tanto tienen una probabilidad del 50% de transmitir el alelo de la enfermedad a su descendencia varones y mujeres. Gracias. 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 Gracias.